Buscan acercar más a la comunidad. Luego del proyecto de mejoras que se llevó a cabo en el Templo Católico de Palmares en Pérez Celedón, el cura párroco del presbítero Luis Picado busca ahora que la población se acerque más a la iglesia. Ese es el objetivo principal en el cual se está trabajando por parte del sacerdote. Para mí es muy importante la parte espiritual, y aunque ahora ya se nos avecinan las fiestas patronales para el 19 de marzo, habrá que trabajar mucho para esas fiestas, pero también tenemos el proyecto de buscar animar mucho al pueblo de Dios a nivel espiritual, con convivencias, retiros espirituales, formaciones, toda esa parte para que podamos descubrir cuánto Dios nos ama. Que la gente cuando lleguemos acá sintamos que esta es nuestra casa, esta es nuestra casa, y que la casa sea un reflejo de nuestra espiritualidad. ¿Cómo van a hacer eso? Para decirle a la gente, vengan, acérquense, estamos abiertos, todo esto. Justamente lo que buscamos por medio de los retiros espirituales, retiros carismáticos, es primero ir a buscar a esa gente, ¿verdad? Hay mucha gente que ya llega sola, ¿verdad? Hay muchos que no están, que no llegan, y una de las metas que tenemos como consejo de banquilización parroquial es justamente eso, ¿verdad? Ir en busca de los alejados. El mandato del Papa, ¿verdad? Vayamos, vayamos a buscar a la ovejita perdida, para que sientan que está en su casa y que también Dios los ama a ellos. Bueno, ojalá que se pueda, que la gente se acerque y que se motive ahora que se inaugura la casa. No me cabe ninguna duda, ¿verdad? Que el proyecto de Dios se lo lleva adelante, Él hace lo que le corresponde y a nosotros también nos toca meterle en todo lo que Él nos manda. El proyecto del mejoramiento del Templo Católico de Palmares tuvo una inversión superior a los 60 millones de colones, en gran parte por recursos que fueron aportados por la misma comunidad. Se embelleció tanto la parte interna como externa, así como el cambio total del cielo raso y algunas mejoras también a otras infraestructuras de este Templo Católico.